Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Recibimos un mensaje de la Santísima Virgen María. Un mensaje muy importante para el mundo. A ella nos dirigimos con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mensaje de Nuestra Señora Transmitido a la hermana Valentina Papagna El 21 de octubre del 2022 Hoy, durante las oraciones del Rosario del Cenáculo, la Santísima Madre María dijo, ¿Sabes lo mal que está el mundo ahora? Hay tanta maldad y oscuridad. El diablo trata de destruir por todas partes, como los grupos de oración. Pero en esta iglesia, yo los guardo y protejo. Es a través de la protección de la Santísima Virgen que este grupo de oración ha estado funcionando durante muchos años, lo cual es hermoso. La Santísima Virgen dijo que debemos orar por Medjugorje. Durante las oraciones del Cenáculo, tuve la necesidad de toser. No queriendo molestar a la gente que oraba, le supliqué, Señor, no me dejes toser. La Santísima Virgen dijo, Acepta con amor, es de mi hijo y mío, porque queremos que recen por Medjugorje. El Espíritu Santo descenderá pronto, a través de Medjugorje al mundo. La Santísima Virgen dijo, Oren, oren, oren. Este grupo de oración es muy valioso para nosotros, para mí y para mi hijo. Vi la luz dorada que descendía del cielo, que descenderá a través de Medjugorje y luego al mundo entero. Siempre es la Santísima Virgen quien nos guía. Este es su grupo de oración. Gracias, Santísima Madre, por tu amor y protección. Hermanos, nos unimos en esta plegaria para la protección. Oh gloriosísimo Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección perseveremos cada vez más en el servicio del Señor. Que en tu virtud nos esfuerces todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por el poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. 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 Amén.